Muy buenas a todos, este directo va a tratar sobre los múltiples contenedores que utilizamos así como los servicios y algunos truquitos que nos parecen interesantes y queremos daros ideas para utilizar vosotros de cara a vuestro servidor Android. Lamentablemente por algún motivo no sé exactamente qué ha pasado. OBS no me ha capturado bien la grabación. Se ve, pero se va como cortando como si el número de frames por segundo estuviera reduciendo o fuera pegando bajones o tirones. Lo siento muchísimo. Creo que a pesar de este problema se puede ver bastante bien y el directo y más o menos se entiende o se ve todo lo que queríamos explicar, pero no sé exactamente lo que ha pasado y por ello me disculpo. Revisaré que no vuelva a ocurrir en el futuro. Aún así, a pesar de este pequeño problemilla, creemos que este directo es bastante interesante y por eso lo vamos a publicar aunque haya este problema con el vídeo. Así que sin más dilación empezamos con el vídeo y de nuevo reitero mis disculpas. Un saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo directo de la comunidad de Android S. Hoy vamos a charlar entre todos sobre nuestros Android, lo que tenemos corriendo en ellos, los servicios contenedores, plugins, etcétera y el uso que en general le estamos dando a nuestros dispositivos. Voy a empezar presentando. Esta es mi unidad. Tengo actualmente seis discos de datos que son de 10 y de 14 terabytes y un disco de paridad. Luego tengo discos de un terabyte en varios pools. Tengo un pool que se llama backups, que es donde se hacen los backups de los ordenadores de sobremesa, los portátiles y tal. Cuando hacen la copia de seguridad lo hacen a este SSD y luego por la noche ya se pasa al array. Después tengo el pool de caché que como veis lo tengo al 79% de uso y bueno eso es porque aquí tengo todos los contenedores y tal y además lo utilizo como caché general y lo tengo bastante petadete. Son de un terabyte exceptuando este de aquí que este de 2 terabytes. Y este lo metí originalmente, no le doy mucho uso, pero originalmente lo metí porque me di cuenta de una cosa. Debido al uso de paridad, los que no usen paridad en general no tendrán este problema, pero debido al uso de paridad me pasaba que cuando me descargaba una ISO de Linux de Ubuntu o de Arch o de Manjaro y esa ISO de Linux se pasaba al directorio donde guardo las ISOs de Linux y estaba a la vez usando una ISO de Linux en alguno de mis dispositivos, se me ralentizaba mucho, incluso a veces se me llegaba a cortar la conexión. Esto era básicamente por el EOPS, porque los discos mecánicos pues no tienen un EOPS elevado y la acción de estar reproduciendo una ISO de Linux a la vez que se estaba grabando una o varias, porque a veces me bajaba múltiples ISOs de Linux a la vez, me daba problemas. Me daba problemas porque la ISO de Linux estaba reproduciendo del array y cuando copiaba las ISOs de Linux recién descargadas se descargaban directamente al array también y esto pues no, 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 me tuve problemas. Entonces lo que hice fue poner este disco de 2TB como cache intermedio. Entonces ahora ya cero problemas porque cuando se descargaban las ISOs de Linux se van primero a este SSD que hay aquí y entonces pues no se altera la reproducción de la ISO de Linux que estoy en ese momento viendo, reproduciendo. Y luego ya por la noche sí que ya se pasará tranquilamente al array. Y este de aquí pues es el donde se descargan de forma temporal los torrents hasta que se descargan del todo. Mientras se van descargando pues temporalmente se guardan aquí y luego ya pues se pasan al array cuando corresponde. Y luego tengo aquí dos discos pequeños, nada, que son de estos de aquí, que uno es el USB del array de la máquina virtual y esta es una prueba que estuve haciendo para Wanda. Este es el disco de 120 GB para comprobar que con Edge 4 se pueden montar sin problemas utilizando el plugin de un assigned device. Y en efecto se puede montar sin problemas. Como veis aquí, ya está montado y ya pues puedo acceder a los datos que hay aquí. Y bueno, pues eso. Lo voy a dejar de montado y lo venimos aquí. Bueno, mi máquina ya la conocéis. Es un Ryzen 3700. De estándar de general está aproximadamente entre un 8 a un 15% de uso, dependiendo de lo que esté en cada momento. 32 GB de RAM FC y tarjeta de 10G. Ventiladores y tal. Estos son los mismos. ¿Para qué utilizo el Unraid? Bueno, pues el Unraid lo utilizo para múltiples servicios que los tengo con Docker y con las máquinas virtuales. Vamos a entrar en Docker. Bien, aquí el primero tengo pues los Servar que llamamos, ¿no? Aquí es donde está funcionando pues los clientes de Torrent, Jellyseer, AirDC, Jacket, Sonar y Radar. Sobre este tema pues no nos vamos a meter en profundidad, pero bueno, ya más o menos todos sabéis cómo funciona y de qué va el tema para las distintas ISOs de Linux. Tengo dos Sonar y dos Radar pues porque utilizo servidores distintos y clientes distintos. Algunos con VPN y otros sin VPN para descargar las ISOs. Entonces, bueno, pues eso. Necesito dos instancias distintas de Sonar y de Radar para evitar que... Es decir, porque cada Sonar y cada Radar tiene que estar vinculado específicamente a un cliente de Torrent para evitar problemas. O por lo menos yo lo tengo puesto así y en principio pues me funciona bastante bien. Después, aquí tengo las instancias de FileRunner. Tengo dos instancias. Una es la primaria. Esto es básicamente para mí, es mi equivalente de Dropbox particular mío. Aquí es donde subo cosas y las tengo almacenadas y lo tengo expuesto a través del proxy inverso que luego hablamos. Y su base de datos. Y este de aquí es otra instancia distinta que la tengo funcionando básicamente para poder compartir archivos. Esta instancia de FileRunner tiene acceso de solo lectura a la carpeta de ISOs de Linux y otras en concreto. Y puedo generar un enlace directo para que si ese enlace directo se lo paso a otra persona, esa persona pueda descargarse el contenido directamente. Aquí en la parte de gestión y archivos de backup pues tengo Diskover con su base de datos. Diskover es bastante interesante. Ahora voy a ir abriéndola y os enseño un poquito. Diskover es básicamente una base de datos de todos los archivos de nuestro servidor. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para mantener una control de todos nuestros directorios. Nos clasifica, ahora lo voy a enseñar, nos clasifica nuestros archivos en base a tamaños, en base a tipos, qué directorios son los más pesados, cuáles son los menos pesados. Y además nos permite buscar en tiempo real cualquier cosa prácticamente que nosotros queramos. Entonces, es un tema bastante útil para tener controlados los archivos de nuestro servidor. Aquí, por ejemplo, podemos ver que aquí tenemos los distintos SEARs con el uso, las características por edad, por tamaño de los distintos directorios. Como vemos, tengo muchos ISOs de Linux aquí. Lo que pasa es que yo las renombro a .mkv en general. Pero bueno, aquí tengo 24,7 TB de ISOs de Linux. Y bueno, pues aquí están los distintos archivos. Y esto nos permite también buscar en tiempo real archivos y tenerlos inmediatamente. Es una cosa bastante interesante. Quizás en el futuro se venga un tutorial. Lo que pasa es que Discover es una aplicación que es gratuita, pero tiene versión de pago, donde hay muchas cosas interesantes que no están habilitadas por sistema en la básica. Como por ejemplo, encontrar de duplicación para ahorrar espacio y demás. Entonces, bueno, pues es una pena porque Discover era gratuito al principio, pero luego sacaron una versión V2. Hubo temas, un repositorio nuevo en GitHub. Y bueno, pues a partir de ahí. Aquí tengo pues Crusader para hacer los archivos y modificar los archivos de mi Android. Borgmatic es el contenedor que yo utilizo para hacer las copias de seguridad, porque incluye Borg y básicamente utilizo este para hacer las copias de seguridad. Hace nada, Abilito ha publicado un tutorial sobre Borta. Borta es Borg con una interfaz gráfica encima. Esto es Bromatic es Borg con un frontend que no es gráfico, también es de línea de comando, que permite automatizar un poquito mejor algunas cosas, pero sigue siendo línea de comando. Este es básicamente el que yo utilizo para las copias de seguridad. Dubguru es para encontrar archivos duplicados y borrarlos o mantenerlos. Y QDIRSTAT es también bastante interesante. QDIRSTAT nos permite buscar los distintos directorios y que nos marque el tamaño de cada uno de ellos. Aquí por ejemplo lo he hecho con el usuario con el directorio appdata y aquí pues vemos los tamaños, me permite organizarlo y ver dentro los distintos archivos y el tamaño de cada uno. Es muy cómodo para localizar qué directorios o archivos son los más pesados dentro de tu Android. Después pues aquí tengo Grafana. Grafana es uno de mis favoritos de siempre. Vamos a hacer el login. Ya hice un tutorial de Grafana y básicamente lo que nos va a dar Grafana es... ¿Dónde los tengo? Aquí está. Nos va a dar el control. Este panel lo tengo que eliminar porque era una prueba. Fuera. Ahora. Y nos da los distintos... Tenemos las métricas de todo nuestro Android. Contenedores funcionando, los que no. La transferencia de la red. Porcentaje de utilización del array. Cuánto ha crecido el array con el paso del tiempo. La RAM, la carga de los núcleos, los ventiladores, crecimiento del array. Básicamente todos los contenedores Docker. Uso de CPU, de RAM, transmisión, todo. Aquí tenemos todo. Todo y métricas y métricas y métricas y temperatura de los discos y todas las métricas que queráis. La red, todo. Y esto es perfecto. Y el SAI aquí abajo. Y esto es perfecto para saber qué es lo que está pasando. Cómo estoy de uso de CPU a lo largo del tiempo. Estas son las últimas tres horas, pero le puedo dar los últimos dos días, por ejemplo. Y aquí, ¿por qué no me lo carga? Aquí. Están las últimas 24 horas. Los últimos dos días. Y aquí veo el uso que le estoy dando a la CPU en cada momento. Y si veo picos altos de CPU, puedo ver, mira, aquí en este momento tenía un pico aquí de sistema, un 14, de ahí, de tal. Bueno, y puedo, digamos, puedo ir a mirar qué era exactamente lo que estaba produciendo estos picos de consumo. Por ejemplo, pues igual era una hora a la que se estaba ejecutando mover. De hecho, corresponde. Porque mover se me ejecuta a las 3 de la mañana. Pues mira, justo. Este debía ser el proceso de mover. Por ejemplo. Y bueno, a mí la verdad es que Grafana a mí personalmente me encanta. Yo diría que es de mis servicios favoritos. ¿Y qué más tenemos? Bueno, esto está completo de Grafana. Grafana es la interfaz gráfica, pero bueno, Telegraph es el encargado de tomar las métricas. Influx es la base de datos. Y Unraid API es una API que interconecta Android con Influx. No sé si con Telegraph o con Influx. Bueno, pero es igual. Después tenemos aquí Tachidesk. Tachidesk es un contenedor para ISOs de Linux japonesas. ¿Vale? ¿Qué fino te ha quedado? ¿A que sí? Bueno, ya sabéis lo que es. Esto es el equivalente a Tachiyomi. Tachiyomi es de Android. Pues esto es una versión de servidor que se puede acceder directamente a través de navegador para poder leer las ISOs de Linux que Grafana también incluye para acceder a los contenidos y demás historias. No voy a meterme a hablar de esto, pero bueno, que sepáis que existe. Radical es un CalDAV, self-hosting. Este es el que utilizo para sincronizar los distintos calendarios. Estos contenidos de aquí los tengo de prueba para hacer testeos de vez en cuando, de forma puntual, sobre Alpine y Ubuntu. DugDNS para actualizar. DugDNS, básicamente. Este lo voy a borrar, LogForJScan, era para mirar vulnerabilidades, hace unos meses salió una vulnerabilidades y tal, y esto permitía escanear los distintos contenedores para ver si había vulnerabilidades o no, pero esta yo lo tenía todo bien, así que lo voy a borrar. CadenLive es un editor de vídeo, es el que utilizaba antes, lo que pasa es que, bueno, no lo utilizo en Unraid básicamente porque no tengo tarjeta de vídeo en la unidad. Entonces, tirar de un editor gráfico sin tener tarjeta gráfica es muy demandante para la CPU, no tiene mucho sentido y además la velocidad de acceso que tú vas a tener no es buena. Entonces, si tuviera tarjeta gráfica podría utilizar este contenedor, por ejemplo, para editar vídeos a distancia, estando fuera de mi casa, podría ser una opción. Lo que pasa es que ahora, bueno, estoy utilizando DaVinci en el PC de sobremesa y no tengo necesidad de este contenedor, pero funciona porque lo estuve probando y funciona. Este es para tener más iconos de máquinas virtuales. BotTorrent es un bot que te permite mandarle archivos y él automáticamente te los descarga dentro de tu array. Entonces es muy útil si en Telegram encuentras imágenes o encuentras cosas que te gustaría guardar directamente. Lo que haces es lo rebotas a tu bot y automáticamente a través de este servicio se descarga dentro de tu array. Calibre ya lo conocéis todos para temas de libros. Lo que pasa es que no lo uso personalmente. Otra instancia de Debian para hacer testeos. DiskSpeed es para hacer test de velocidad de discos. J-Unloader también los conocéis todos. Jellyfin es un servicio equivalente a Plex y también lo conocéis todos, así que tampoco me voy a meter en él. Esta MaríaDB es la de NextCloud. NextCloud lo he dejado de utilizar en pro de utilizar FileRun más que nada porque NextCloud me iba súper lento y llegó un momento en que ya decidí que no quería seguir peleándome con NextCloud. Así que me pasé a FileRun y desde entonces estos dos contenedores están parados y en breve los mataré porque no los utilizo desde hace cuatro meses exactamente. Organizer está chulo. Lo que pasa es que no lo uso tampoco. Organizer es una home screen que te permite acceder a los distintos servicios que tengas directamente desde la barra de la izquierda. Vas a escalar, no lo tengo utilizado porque realmente no lo utilizo. Pero bueno, aquí puedes configurarla para tener, por ejemplo, el tiempo, la calidad del aire, si tienes alguna descarga en activo a través de distintos plugins de integración. Está bien, pero luego en el fondo me he dado cuenta de que cuando quiero entrar en mi Overkiller, pues directamente en lugar de entrar aquí y tal, ya te digo que ahora mismo no funciona porque hace mucho que no lo utilizo. En lugar de entrar aquí, directamente me voy y abro con el Bootmark y es más rápido. Y esta al final no lo estaba utilizando, así que lo tengo ahí no sé muy bien por qué y de hecho creo que lo voy a parar y lo borraré. Fotoprins, estuve haciendo pruebas. Lo que tengo que probar es el último que enseñó Bilito, que por cierto creo que ahora había salido ya en contenedor en la tienda de aplicaciones, ya estaba. Tengo que terminar de mirarlo, pero la idea era una alternativa a Google Fotos. Pero bueno, lo verdad es que no soy mucho de fotos, estuve haciendo pruebas y actualmente no lo uso tampoco. Igual que FileOdd porque JDownloader es mejor que FileOdd. Entonces al final si tengo que descargar algún enlace lo utilizo JDownloader. La escrutinia es para ver el Smart de los discos. Shinobi Pro es para las cámaras. Yo tengo dos cámaras en la casa conectadas con Power over Ethernet a través de un Switch o un Netgear y las dos cámaras se pueden interconectar con Shinobi para grabar y también para notificación en caso de movimiento y demás. Esto sería el equivalente a las aplicaciones de videovigilancia de Synology o de QNAP, por ejemplo. Yo lo he utilizado, es de código abierto, es bastante más complicado que las aplicaciones oficiales de Synology o de QNAP, bastante más complejo. Pero también es bastante más potente. Entonces bueno, es un poquito una cosa por la otra. Esto de aquí lo voy a parar. Esto es lo que me daba las métricas de velocidad en Organizer. Con esto puedes decirle que haga ping a un servidor y te devuelva la velocidad de tu red. Entonces cuando lo conectas con Organizer puedes tener en la pantalla principal la velocidad actual de tu red. Hacia afuera me refiero. Bueno, como no utilizo Organizer ya pues lo paro también. SyncSync lo utilizo para sincronizar distintos archivos entre múltiples dispositivos y con el servidor. Es básicamente mi sistema primario de sincronización. No es especialmente rápido porque SyncSync no está creado con la idea de la velocidad. Está creado con la idea de la estabilidad. Entonces la sincronización no es rapidísima pero no falla nunca. Funciona perfectamente. Para mí es el mejor software de sincronización que hay. Vigil monitoriza automáticamente las carpetas y en el momento en que tú editas un archivo en una de ellas pues automáticamente se cambia en todos los demás y funciona súper bien. Y este bot de aquí no es nada. Hicimos unas pruebas y tal pero al final nada. Respecto a máquinas virtuales tengo unas cuantas pero realmente las que más utilizo son tres. Esta de aquí que es mi proxy inversor SWAG. Debido a que yo tengo actualmente mi configuración de red actualmente es una ONT. Detrás tengo funcionando un HP 620, un T620 Plus donde está corriendo PFSense. De ahí tengo un switch al cual está conectado un access point, un punto de acceso y las cámaras y todos los dispositivos. Entonces, para funcionar, es decir, puedes configurar con PFSense en lugar de activar el NAT loopback que es básicamente que cuando tú pones la URL de tu dominio, el NAT loopback lo que hace es que la conexión salga fuera de tu red local, al router, al router, fuera y luego vuelve a entrar a buscar tu dirección IP local. Si tu router no tiene NAT loopback, lo que ocurre es que cuando tú intentas entrar a tu instancia de file run, por ejemplo, utilizando la URL de tu dominio, no te deja acceder. Porque estás diciéndole desde dentro de tu red que acceda a una URL que redirecciona a tu propia IP pública. De modo que el router se hace la picha a un leo y no es capaz de resolver la dirección. Para solucionar esto puedes activar el NAT loopback, que algunos routers lo tienen. El NAT loopback tiene el problema de que en la conexión sale de tu red y vuelve a entrar. Entonces es bastante más lento porque te va a ir a la velocidad de tu router, la velocidad que tengas contratada. Entonces no es la forma más rápida y además supone una carga para tu red que muchas veces es innecesaria. Entonces PFSense admite otra cosa que se llama DNS Splitting, que es básicamente tener dos servidores DNS. De modo que cuando tú al servidor DNS le solicitas la dirección URL de tu dominio, que tú le pones una lista, o sea, tú le pones una lista y cuando tú le pides la dirección IP del dominio que tú estás intentando acceder, en lugar de salir a buscarlo fuera y darte la IP local, lo que hace es que automáticamente te da la IP, o sea, en lugar de salir y darte la IP pública, lo que hace es darte la IP local. De modo que ahora yo cuando me conecto a mi dominio de FileRun, lo que hace es directamente me va a la dirección IP local, la 10, 10, 0, tal, con el puerto tal. Y el único problema para eso es que todo tiene que pasar a través de SWAG y cuando estaba en dominio tenía problemas con el DNS Splitting, no terminaba de funcionar bien. Seguramente porque lo tenía en modo puente y no sé exactamente el motivo, pero no terminaba de ir. Entonces lo probé a poner en una máquina virtual y funciona perfectamente con el DNS Splitting. Así que ahora ya puedo acceder a cualquiera de mis servicios que tengo expuestos a través de SWAG, puedo acceder dentro de mi red local utilizando el dominio, en lugar de tener que entrar a través de la IP local. Es básicamente una máquina de Ubuntu Server. Esta de aquí es la máquina virtual, esta ya no la utilizo, pero esta es la última máquina virtual que tengo para testeo de Unraid. Esta es una máquina virtual de Unraid y aquí es donde hago los tutoriales y hago las distintas cositas y le grabo los vídeos. Y también tengo, esta es la prueba para Xpenology que funciona perfectamente y esta es en caso de necesidad de una versión antigua de Windows, lo tengo aquí y una de Ubuntu y de Manjaro para coerear un poco de vez en cuando. Y esta es la de Windows 10. La de Windows 10 está bastante bien porque la verdad es que funciona bastante bien cuando utilizas como escritorio remoto rdp. Entonces os voy a enseñar, por ejemplo. Esto es Remina. Estoy grabando esto en Linux, en una variante de Arch, que es Endeavor OS. Esta es la versión de Linux que estoy utilizando, que es básicamente, está basado en Arch Linux, como Manjaro. Bueno, entonces, este cliente de escritorio remoto se llama Remina y es para Linux. Entonces yo puedo acceder al escritorio remoto directamente desde aquí. Y ya tengo funcionando la máquina virtual. Yo puedo acceder a la máquina virtual. Además, el acceso es, o sea, a través del rdp, es básicamente como si estuviera en una, estuviera en el ordenador local. Ahora mismo, efectos prácticos, estoy trabajando con una máquina virtual de Windows 10 que está en mi servidor desde mi PC. Pero a todos los efectos, esto es indistinguible de estar trabajando en local totalmente. Para muchos gamers, ver los créditos al final es real. Increíble. Y aquí paro, que si no, YouTube me desmonetiza. Pero bueno, puedes hasta ver vídeo de YouTube sin ningún tipo de problemas. Y es tremendamente útil, la verdad. Esto es genial para poder acceder a través de Internet. Montas tu WireGuard. Y desde fuera de tu red local, pues podrás acceder a tu Windows y trabajar aquí con Photoshop, con tal, con lo que quieras. Y específicamente, si tu Android tiene una tarjeta gráfica y le haces un pass-through a esta máquina virtual, tienes un Windows con una tarjeta gráfica donde, en teoría, puedes hasta jugar, si quisieras. Que luego, en la práctica, evidentemente, trabajar a través de Internet, pues siempre hay retrasos, hay algo de lag, de ping, pero bueno, pues para según que funciones. Esto es una opción súper, súper cómoda. Ya veis que conectarse es tan fácil como hacer clic, sin más. Y bueno, esto es básicamente el funcionamiento que tengo yo actualmente en mi red local y en mi Android. No sé, Ezra, ¿quieres comentar alguna cosa? ¿Quieres comentarnos tú? Bueno, os puedo contar un poquito a mí. A ver, primero de todo voy a compartir pantalla. No os quiero dejar a ciegas. No sé dónde tengo Discord ahora. Pantalla. Te estás emitiendo en... o sea, estás en un monitor 1080, ¿eh, Carpe? Sí, 1080. Lo tengo puesto 1080, sí, sí. Vale, perfecto. Pues voy a pasarme la pantallita al monitor 1080 y así no te... Mejor, sí. No te jodo los... Las dimensiones. Vale. A ver. Vale, un momentito. Paso aquí. Y esto ahora lo traigo acá. Y me lo voy a traer a la pantalla esta de aquí. Vale. Y hago pantalla completa. Lo único... ¿Puedo esconder las barras de abajo, Ezra? No, no se puede. No se puede. Bueno, pues habrá que aguantar. Eso no he visto... Lo está mirando, ¿eh? Pero creo que esa barrita se queda. Vale. Ah, no, mira, sí. Arriba, en los tres puntitos. Mostrar participantes sin vídeos. Desclicalo. Ah, vale. Mostrar participantes sin vídeos. Vale. Mostrar mi pantalla con un correo. Vale, bueno, pero si sigue viendo abajo... Bueno, es igual. Tú desmárcalo todo. O lo... Sí, ya está. Yo qué sé. Bueno. Aquí mejor. Mejor, mejor. Vale. Sí, si le das a pantalla completa ya está. Solo se queda mi pantalla. Vale, muy bien. Vale, pues bueno, básicamente... A ver, al final hay muchísimas cosas que son comunes. Al final, cuando hablamos de servidores multimedia, es normal hablar de radar, sonar, etcétera, etcétera. Que es toda la parte de las islas de linux que a todos nos encantan, ¿no? Y que todos tenemos. Yo no soy menos, pero no soy tanto como Carpe con varias instancias. Entonces, en mi caso, en mi caso, yo lo auno todo en una sola, porque ya me va bien. Lo que sí que divido, por ejemplo, a nivel de clientes torrents, pues tengo uno para lo que son las series de linux y otra para las películas de linux. Entonces, básicamente, esta separación atiende a un tema, para mí, práctico. Que es decir, en radar no tengo por qué tenerlo conectado a un cliente torrent donde también tengo series. Es verdad que tanto radar como sonar pueden trabajar con carpetas directamente y trabajar solo con una carpeta y que no se mezclen las cosas. Por practicidad, por usabilidad o por facilidad, como lo queráis decir, en mi caso, me era más cómodo trabajar con dos clientes torrent y no tener que meterme en configuraciones más tediosas dentro de radar y de sonar. Radar, en este caso, pues lo tengo conectado solo al cliente de Transmission Movies, las películas de linux, y sonar, pues lo mismo con el de TV Shows de linux. De esta manera, tengo una separación, obviamente, física. Bueno, más que física, lógica, en este caso, de contenidos que sonar tiene accesibles y que radar tiene accesibles. No se me van a mezclar dentro del programa los dos tipos. Más allá de todo esto, pues ya conocéis, soy precursor de RDC en un raid. He intentado grabar y hacer directos de esto, bueno, de hecho lo he conseguido en varias ocasiones y por H o por B es un tema maldito. El primer vídeo que grabé lo tuve que quitar por un tema de que aparecía información no deseada. Y el directo, cuando lo hice, tuve la mala suerte de que el audio no se grabó y todavía no lo he podido subir. Así que no sé si habrá tercera vez, pero si la hay, espero que esta vez salga todo bien. Básicamente, RDC++ no deja de ser un programa en el que tú puedes conectarte a un hub privado, grupo privado o públicos. Yo recomiendo que públicos no. Y allí todos los usuarios que pertenecen a ese grupo, pues comparten todas sus ISOs de linux y tú puedes navegar entre todo ese contenido y descargarte la ISO que más te guste. Cositas que, por ejemplo, no se han nombrado en el vídeo de Carpe, pues bueno, yo monto un Ballwarden que es mi llavero personal. Tanto personal como para mis cosas de empresa. Al final son mías, no tengo aquí conectado a nadie más, solo mi usuario. Pero bueno, lo tengo todo separadito y al final en el navegador o con la aplicación también en el móvil, pues accedo a todas mis contraseñas allí donde voy. Obviamente este Ballwarden está publicado a través de un NGX Proxy Manager para que sea visible de cara a internet. Al igual que Carpe, pues también tengo diferentes un file run. De hecho, tengo dos. Tengo un file run que es el mío personal, solo para mí. Y luego tengo otro que es un proyecto, bueno, que nació y que está en desarrollo, que lo compartimos todos los administradores del grupo de Unriders. Y donde intentamos centralizar toda la información de todas las publicaciones que hacemos de los vídeos, contenido, material, pues para tenerlo disponible entre todos nosotros. A futuro, en principio, este file run puede ser que se extienda al resto de grupos que tenemos como creadores de contenido, pues para que puedan utilizar las intros o las outros para vídeos o cualquier cosa. Pues todo esto está unificado en este file run que lo hospedo yo. Como tal, bueno, estos cuatro iconitos de aquí en realidad, si os fijáis, son carpetas. De hecho, ya os lo dice. 3 de 3, 5 de 5, 2 de 2, 2 de 2. El motivo de esto es básicamente porque son servicios que van cogiditos de la mano de alguno u otro. Por ejemplo, file run va cogidito siempre de un MariaDB o de la base de datos que a vosotros os guste. Entonces, para no liarme, además de que yo siempre pongo nombres que son específicos y que es fácil verlos, ver de qué es cada cosa, pues MariaDB Kratos Cloud y file run Kratos Cloud. Quiero decir, no hay pérdida, pero aún así los aúno dentro de una carpeta para tenerlos más recogiditos. El tema de los DDNS, pues no dejan de ser archivos, bueno, en este caso dockers de Namechip, que es un portal donde podéis comprar vuestros dominios y podéis gestionarlos y demás. Y sería, a efectos prácticos, sería como el contenedor de DACDNS. DACDNS lo que hace es actualizar vuestra IP pública para que tenga una consistencia con el dominio que vosotros habéis registrado. Pues esto es lo que hace exactamente lo mismo, pero hacia Namechip. Vale, es decir, yo pongo mi host, o sea, mi nombre, con mi dominio y todo, y esto ya directamente comunica la IP pública que yo tengo en cada momento contra este servidor, bueno, el portal de Namechip que me gestiona los dominios. Y de esta manera, pues mis servicios están siempre disponibles porque están actualizados a nivel de IP pública. En Jigs Proxy Manager, ya sabéis que yo soy defensor de NPM, no es que no me vaya el tema hardcore como a carpe con SWAC, pero es verdad que le he cogido el gustillo siempre a simplificarme la vida. Me paso muchísimas horas a nivel laboral creando líneas de código y gestionando un montón de historias informáticas y la verdad es que cuando llego a casa no me gusta tampoco complicarme en exceso. Por lo tanto, siempre que hay una opción, digamos, más sencilla o con un entorno gráfico, suelo preferirla por simplificarme mi existencia dentro de mi tiempo libre. Vale. Ambos funcionan bien. Esto ya va a gustos. Fenrus. Yo utilizo Fenrus. Es un portal, bueno, utilizo, lo configuro poquito a poco, ¿vale? Porque es un poco raro. Fenrus no deja de ser una especie de Heimdall para aquellos que lo hayáis utilizado en el pasado. No deja de ser un portal. Este portal con un usuario y una contraseña, obviamente. Esto está publicado en internet, pero no está publicado sin más. Porque aquí está configurado dentro, pues tengo... Es mi página donde gestiono todos mis bookmarks. Normalmente en el navegador, cuando yo abro una nueva pestaña y le doy al botón de la casita, si es que no me va directamente, ya me aparece directamente mi Fenrus. Porque aquí tengo todos mis iconitos de todos mis programas y demás. No tanto para a nivel personal, sino más bien para a nivel profesional. Porque a nivel profesional, bueno, a mí me gusta. Y esto lo autohospedo yo para mí mismo, para mi propia comodidad. Hospedo pues todas esas webs de todos los servicios que tengo, sobre todo a nivel de empresa, para tenerlos todos aunados. Porque al final es verdad que puedes tener bookmarks, puedes tener millones, pero es más sencillo y más visual cuando tienes un pequeño iconito con un nombre. Y luego le clicas y vas al portal. Bueno, pues esto es mi Fenrus. Podéis poner cualquier cosa, quiero decir, que vosotros veáis. Y dentro tiene diferentes tipos de configuración del aspecto. El color ese rosa también lo podéis modificar. A mí al final es... En mi empresa pues todo es de una paleta de colores muy concreta. Y al final, al final, que este rosa, que es el que viene por defecto, dije, perfecto, porque así no me lío. Vale, un tema de colores. Al gusto. File Browser. Es un contenedor, en este caso la edición, iba a decir, la edición española. Es la edición que se hizo desde Unriders. Que corrige, bueno, corregía algunos problemas que tenía el contenedor original. Y aunque normalmente siempre lo tengo parado, porque lo utilizo muy poco. Yo soy más de moverme a nivel de ficheros por la terminal. Ya sabéis, los que me conocéis, sabéis que a mí el tema de moverme por la terminal me apasiona. Es decir, cometo más fallos por entorno gráfico que por la terminal, normalmente. Pero es verdad que alguna vez te puede venir bien para hacer alguna cosa extra. Pues lo tengo aquí. Crusader vendría a ser lo mismo. Es también un gestor de archivos a través, bueno, es el típico que tienes dos ventanas. Una derecha y otra izquierda. Y te permite copiar direccionalmente de un lado para el otro, etcétera, etcétera. Con un montón de opciones. Crusader dejé de utilizarlo ya hace bastante. Porque a mí estos modelos de, bueno, es como de explorador de archivos. Me dan bastante alergias. Que son todos muy feos. Entonces, Crusader es el que mejor funciona, pero es el más feo de todos. Entonces, es el que más alergia me da. O sea, que podéis entender mi drama en este caso. Recuerda que también tenemos Midnight Commander, que está incluido en el raid. Eso ya no es que sea un drama. Es que eso debería de desaparecer. Si aquellos que os interesa Midnight Commander o no sabéis qué es, abrís un terminal. Y escribís MC. Y esta cosa tan bonita que funciona súper bien. Guiño, guiño. Codo, codo. Es Midnight Commander. En fin. Es básicamente Crusader, pero en lugar de ser con flechita y tal, es todo con teclas. Y F6 para copiar, F5 para mover, etcétera, etcétera. Hay muchos fans, hay muchos fans de Midnight Commander, de la vieja escuela. Pero bueno, que sepáis que está ahí también. Lo has dicho todo con lo de la vieja escuela. Bueno. Overseer. ¿Qué es Overseer? Os podéis imaginar lo que es, solo por cómo termina. Todos aquellos programas que acaban en doble R, van todos cogidos de la manita. En este caso, a lo mejor Overseer no suena tanto como Radar, Sonar. Bueno, Jacket no acaba en doble R, ahora que veo. Es una doble T, pero bueno, lo mismo. Overseer es un portal para hacer peticiones Linux desde un entorno gráfico completamente ajeno a Radar y Sonar. Es decir, vosotros montáis vuestro Overseer, os conectáis y decís, ostras, ha salido la nueva serie de Ubuntu. Pues en el portal vosotros podéis filtrar por las emisoras que emiten esas series, esas películas. Podéis filtrar por tipo de contenido, si es una ISO de Linux de terror o de cualquier cosa, o las recientes. Pues eso en el portal directamente os aparece y además con todas las carátulas. Es súper sencillo de utilizar y súper ameno. Y yo esto lo utilizo porque con Overseer se acabó el ir por donde sea y las típicas de, ostras, has visto la serie de tal, o te recomiendo la película Pascual. Y luego tú tenías que ir diciendo, enviámela por WhatsApp que se me va a olvidar cuando llegue a casa. O no se lo decías y cuando llegas a casa efectivamente a ver quién se acordaba del nombre raro de la serie que te habían recomendado. Pues se acaba. Yo cojo el móvil, me conecto a mi Overseer que lo tengo publicado en internet. Es el único servicio de ISOs de Linux que tengo conectado a internet. Busco el contenido que me han recomendado o que me han comentado y le doy a un botoncito muy majo que pone agregar. Y cuando llego a mi casa, en el mejor de los casos, ya lo tengo disponible para ver. Porque Overseer manda la petición a Radar o a Sonar, dependiendo si es una película o una serie. Radar y Sonar ya se encargan de buscar ese contenido en todos mis trackers de ISOs de Linux. Se descarga en el cliente Torrent y una vez eso se ha descargado, mi Radar y Sonar lo mueven a Plex. Entonces yo llego a casa y digo, oh, sí, ya puedo ver la nueva ISO de Ubuntu. Y claro, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Cuando antes llegabas a casa y con un poco de ese hortete te acordabas del nombre. Ahora la historia ha cambiado mucho. Es la gracia de esto. Totalmente. Quiero comentar que el Overseer es el software original. Yo, cuando, si repasáis lo que yo he enseñado, yo os he enseñado Jellyseer. Es lo mismo, solo que Overseer está hecho para Plex y para Envy. Y Jellyseer es un fork que está modificado para que toda la parte de Envy sea compatible con Jellyfin. Por eso yo utilizo Jellyseer. Porque mi reproductor de ISO de Linux es Jellyfin. Además, pero bueno, el original es este, Overseer. Funciona muy bien. Y además de que tú puedas conectarte para descargarte, para poner inmediatamente la última ISO de Ubuntu. También, como se interconecta con Plex o en mi caso con Jellyfin, yo le doy acceso a los distintos usuarios de mi Jellyfin y entonces ellos directamente pueden pedir la ISO de Linux que quieran. Porque así evitas que te cojan y que te envíen un mensaje diciéndote Oye, que no tienes la versión de Manjaro 8.3, me la puedes conseguir, por favor. Pues no, les das la URL y ellos entran con su usuario y su password de Jellyfin y buscan la versión de Manjaro 8.3 y le dan clic, añadir. Y automáticamente, pues eso, se pone en proceso. La verdad es que es una maravilla. Es casi lo mejor que tiene este sistema. O sea, que ya de por sí el hecho de la automatización, de descargar todas las ISOs de Linux de manera automática ya es un puntazo. Pero el poderlo hacer desde un portal solo dándole un botón de añadir y además te deja escoger entre los diferentes perfiles de calidad en el que quieres esa ISO, ¿vale? Porque ya sabéis que hay ISOs de 4 GB o de 40, pues esto es brutal. Bueno, si seguimos, nos vamos a saltar ya que he hecho una rada de... El Teleton es lo mismo que os ha enseñado Carpe. El programa en sí se llama Teleton, él lo tiene como Bot Manager, pero es lo mismo. Dejo todo el loader, sabéis lo que es. Make MKV lo utilizo para extraer contenido de DVDs. Aquellos que tengáis DVDs y queráis extraer lo que es normalmente una película o una serie que podáis tener para vuestro propio uso y consumo digitalmente sin tener que estar poniendo en un lector de DVDs todavía en siglo XXI el DVD o el CD, pues que sepáis que con Make MKV podéis extraerlo. Y por último MKV Toolniks que lo que me permite es juntar archivos, separarlos o no sé, maltratarlos en general. Hay veces que cuando estoy trabajando con ISOs de Linux pues me encuentro que, por ejemplo, el señor de los Ubuntus, vale, pues en versión extendida 4K pues venía originalmente en dos archivos, ¿no? Pues tú coges el señor de los Ubuntus parte 1 y parte 2 y los unes, por ejemplo, ¿vale? Qué bien me ha quedado esto. Pues para esto y otras cosas pues MKV Toolniks que son aplicaciones tanto esta como Make MKV que funcionan vía web en un navegador. Es decir, las han tratado con guacamole creo que es, las han tratado y las han pasado a vía web y las podéis trabajar directamente en un navegador. Eso significa que si tenéis WireWarp las podéis trabajar desde donde queráis sin necesitar de tener un ordenador estas aplicaciones instaladas, ¿vale? Y funciona, a ver, todo lo que es web ya sabéis que no es exactamente lo mismo que en PC. Echaréis de menos a lo mejor el botón derecho en algunos casos, pero a efectos prácticos en el menú siempre está todo y funciona exactamente igual en el resto. Son aplicaciones igualmente dockers que yo utilizo pues de tanto en tanto, ¿no? Cuando esto se da pues las enciendo, bueno, las actualizo, las enciendo, normalmente siempre están desactualizadas cuando las enciendo y las utilizo y las vuelvo a pagar y hasta nueva fecha. Esto si hablamos de... Si hablamos de mi servidor Ares, en este caso que es el que os estaba enseñando. Yo máquinas virtuales en estos momentos no tengo. Si hablamos un poquito de hardware, de qué tengo para mover todo esto, pues partimos de la base de un... Ya lo estáis viendo, es un chasis de 4U en rackable de 24 discos en el frontal hotswap con su propio... Bueno, con su propio backplane. Es decir, que los discos van conectados al backplane, no van conectados a... No tengo que conectar directamente los discos. Es una caja, es una Unica, ¿vale? Para lo que os suene la marca, Unica es una marca española, aunque no lo pueda parecer por el nombre. No muy comunicativos, pero bueno, que tiene productos que están... Son interesantes calidad-precio, teniendo en cuenta que se venden directamente de aquí de España. A esta caja, pues la tengo montada con una tarjeta SAS, una HP P822, que monta un total de 6 puertos mini SAS, 2 internos y 4 externos. Y los externos los tengo con unos cables de puerto mini SAS externo a los internos. Y tengo en una misma tarjeta los 24 slots de los discos conectados. ¿Vale? Esta tarjeta en Ebay, pues está en ronda sobre... Bueno, dependiendo el momento, entre 40 y... Perdón, entre 45. Es raro verlas, pero las hay. Las ha habido. Hasta los 65 aproximadamente. Se puede pasar a modo HBA en dos comandos súper sencillos, teniendo en Windows. ¿Y qué monto con todo esto? Pues a nivel de discos tengo un array con 5 discos. Son 5 discos de 8 teras, que en este caso son Western Digital. ¿Vale? Así que flipad con las temperaturas, porque como podéis ver, excepto el ventilador de la CPU que va y viene, el resto los tengo todos parados, porque estamos en invierno, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que no tengo ningún ventilador activo ahora mismo en el circuito, más que el de la CPU, las temperaturas aún así, a ver, hace frío, pero estamos dentro de una casa con una calefacción puesta a 20 grados durante todo el día y estas son las temperaturas, que todos diréis, coño, pues los huertes digital se calientan. Bueno, pues para que veáis. Esta caja está muy bien a nivel de ventilación. Tengo este array de 5 discos, que ya por lo que podéis ver, por el tema de almacenamiento, cómo se van llenando, ¿vale? Es decir, el almacenamiento típico. Y aquí es donde tengo los torrents de las ISOs de Linux. ¿Vale? Entonces, estos son los discos que se activan y se ponen en reposo según la demanda de todos los torrents que almaceno en ellos. Tengo para un total de 40, en uso 16,5 ocupados. A diferencia de, seguramente, muchos de vosotros, yo no creo hardlinks o softlinks o como lo queráis hacer o como lo estáis haciendo vosotros. Yo directamente con Radar y Sonar lo que hago es esa ISO de Linux que me he descargado, que está en estos discos, en estos 5 discos, la copio en el array final. No utilizo ni discos caché, temporales, no utilizo absolutamente nada. Es decir, yo voy directamente al disco final. Lo que hago es copio el contenido en el disco final. De tal manera que, a ver, primero porque tengo espacio. Segundo porque tengo para meter discos, ¿vale? Cuando tenéis problemas de espacio de disco y demás, entiendo que esto no es una realidad. Yo, en este caso, pues, puedo permitírmelo de hacerlo de esta manera. Me es más práctico. Y eso, pues, que esto está aquí. A nivel de backups, pues, este pool, RAID1, es donde hago todas las copias de seguridad, tanto de este servidor como del otro. Las de este servidor como las del otro también, igualmente, están copiadas en la nube para tener una copia descentralizada. Luego tengo la caché, que esto estoy haciendo unos cambios ahora mismo. Tengo ahora mismo un SSD de 256, pero próximamente le voy a montar un par de NVMe de 512. Más que suficiente, porque fijaos que con 256, esto no lo voy a llenar en la vida. Y también en RAID1, lo que montaré con los NVMe, obviamente. Y, por último, un RAID1 llamado Cloud, que básicamente son los dos file RAM que tengo. A nivel de los datos que muevo dentro de file RAM, porque ya sabéis que la app data va al dispositivo caché. Y a mí lo que me encanta, lo que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, es que trabajo absolutamente todo, ¿vale?, sobre los discos finales. Yo no ejecuto, no me gusta el servicio mover en un RAID. No es que no me guste. Mover funciona bien. Pero no me gusta, como concepto. No me gusta tener temporales que cada día se tienen que estar copiando y demás. A mí me gusta trabajar directamente sobre el disco final. Y en este caso, a excepción de lo que es el RAID, que sería... ¿Dónde estás? Este carpeta aquí, que son los torrents. ¿Vale? Que esto directamente ya está puesto en NO para que vaya solo al RAID. El resto, si os fijáis, solo trabajo con el modo solo. Es decir, que de aquí no se mueve. Nada pasa por el RAID, nada pasa por otro pool, nada pasa... Por lo tanto, el servicio mover no se ejecutará nunca, porque nunca tendré datos desplazados en otros discos que necesiten ser movidos. ¿Vale? De esta manera, no me voy a volver nunca loco buscando un archivo en cierto momento que debería estar en este disco, pero sigue estando en la caché, pero no sé qué. Pero, paso. O sea, como os explicaba antes, a mí no me gusta complicarme la vida en mi entorno personal y lo gestiono así por simplicidad. Y porque realmente me ha funcionado desde el día uno. Esto es de lo poco que he ido arrastrando con cada vez que yo he rehecho mis UNRIDES, que han sido unas cuantas. Siempre lo he hecho de la misma manera, porque este método siempre es el que mejor resultado me ha dado. Teniendo capacidad, obviamente, para colocar discos. Aviso. Si hablamos del resto del hardware, pues nada, estamos hablando de un Xeon E5 2630L V3, de solo 55 vatios de consumo, lo cual es una maravilla, que tiene ocho núcleos, en este caso 16 hilos, y que como podéis ver, con todo lo que tengo, pues bueno, es que no se despeina. Es que mi UNRIDES, con todas las aplicaciones que tengo y demás, no es que tengan un uso muy bestia. Entonces, he notado un... Yo venía de Xeons, de alto consumo, de 120 vatios por Xeon, en modelos dual CPU con dos unidades, y la factura de la luz me lo ha agradecido enormemente. Bueno, la factura no me lo ha agradecido, pues les estoy pagando menos. Mi bolsillo me lo ha agradecido. Partía también de la base de un RAID inicial de 128 GB de RAM, pasé a 64 y me di cuenta de que seguía siendo una barbarie, que no me iba a llenar nunca, ni iba a utilizar nunca, porque no iba nunca a tener ni máquinas ni dockers suficientes para 64 GB de RAM, así que volví a reducir una última vez hasta los 32. Y aún así, me sigue pareciendo una barbarie, 32 GB. Es que sigo sin utilizarlos, uso 17%. Pero bueno, tengo dos servidores, ambos con 32 GB, por lo tanto, me siguen quedando 32 GB libres para cada uno de ellos en backup, de los módulos de RAM que le retiré, hasta sumar los 128, y en caso de que algún módulo de RAM pete, pues tengo recambios. Sin más, lo tengo conectado a Xe. Xe, teniendo en cuenta los dos servidores que tengo, el monitor que tengo, las dos ONTs que tengo, el router, también lo tengo conectado a Xe y demás, etc. Este es un Amazon Basics, el que vende Amazon Basics, y teniendo en cuenta todo lo que tengo conectado, pues tengo 23 minutos de batería, lo cual, antes, con solo un servidor y prácticamente nada conectado, tenía sobre los 14-15 minutos, con un poco de suerte. Así que la verdad es que he salido ganando mucho con estos Xeons. Mi idea es pasarme al V4, que tiene el mismo consumo de 55 vatios, pero son 10 núcleos, 22, con el mismo consumo, ya la versión V4. Lo que pasa es que, con todo el tema energético, los precios de los V4 del 26-30 se dispararon muchísimo, y hasta llegar a los 80 euros por unidad, o 100 euros por unidad, cuando esas CPUs las podías comprar por 15 euros la unidad. O sea, para que os hagáis una idea de, la gente estaba acabando con las existencias de este tipo de procesadores. Este es Ares. Este servidor lo tengo 24-7, porque tengo toda la parte de los torrents de las ISOs de Linux, tengo mi file RAM, tengo todos los servicios urgentes que necesito. Luego monté otro servidor, que en este caso es Kratos, que este servidor, a nivel de hardware, pues es bastante parecido, porque monta el mismo procesador, mismos 32 GB de RAM, uso 13%, ya os podéis imaginar. A nivel de ventiladores, aquí sí que tengo un ventilador, en el, o sea, los dos ventiladores, porque esta caja es una caja también 4Us, pero en estos slots, a ver que os lo enseño, en estos slots que veis aquí, son cajas de discos, como podríais montar vosotros en bahías, en bahía, en bahía, joder, lo diré algún día, en bahías de 525, ¿vale? Entonces tengo 5 a cada lado. Y estas cajas traen un ventilador detrás que se encargan de extraer el aire. Como estos discos están bastante más encapsulados, estos discos sí que los tengo, los tengo ahora mismo al 35%, creo que es el ventilador, ¿vale? Que es esto de aquí, porque estos discos necesitan un poco más de ventilación, al estar bastante más apretaditos. Pero aún así, como mis discos se pasan de 24 horas, 22 en reposo fácilmente, pues tampoco es que me preocupe en exceso. ¿Qué tengo aquí? Pues básicamente un array con 10 discos de entre 14 y 18 teras, ocupados 97,5, disponibles para ocupar 152 teras. Actualmente, esos son ISOs de Linux. La culpa de todo esto la tienen, pues todos aquellos que les da por hacer forks de Ubuntu y del resto. No es culpa mía. ¿Qué tengo aquí? Solo multimedia. Solo las series de Linux, las películas de Linux, todo lo que son contenido multimedia de Linux, ¿vale? No tengo absolutamente nada más. Cero. ¿Qué monto? Pues obviamente Plex, para poder reproducir todas estas películas y series. Un servicio de televisión que está vinculado a Plex, con lo que yo puedo ver ciertos canales de manera gratuita. Esto está todavía en pruebas, no lo he utilizado en exceso, pero bueno, lo tengo vinculado y desde el propio Plex puedo ver esos canales de televisión que hablan de Linux. Y pues otro RDC. Este RDC, en este caso, a diferencia del que tengo en el otro servidor, este ataca directamente físicamente a los discos. El otro ataca directamente al mismo contenido, pero a través de Rclon a mi cuenta de Google Drive. De tal manera que si yo apago este servidor, sigo teniendo una cuenta conectada en RDC compartiendo todo mi contenido con el resto de los compañeros de ese hub privado. Pero en este caso, en vez de hacerlo directamente a velocidad de lo que me llega en mis discos, sería a velocidad de red de lo que alcance Google Drive a todo mi contenido. Ni qué decir que todo esto, obviamente, yo no uso paridad. En el otro sistema no lo uso porque son torrents, me da igual. Y aquí tampoco uso paridad porque lo tengo todo a día de hoy copiado en Google Drive. Y si pierdo un disco, pues me lo bajo de Google Drive. Y, por supuesto, pues un write1 de caché, en este caso también de NVM, pues bueno, donde tengo todo el app data y demás. Este tiene más ocupación que el otro, a pesar de que es de 500 gigas, porque 97 en este caso, 97,5 teras de contenido de ISOs de Linux en Plex, pues ocupan bastante. Creo que ya está. Ya os he comentado un poquito todo lo mío. Carpe. Pues sí, muy bien. Para ser exacto, Erza, 97,5 terabytes de ISOs de Linux ocupan 97,5 terabytes, ¿vale? Para el futuro. Así que, muy bien. Aquí estamos. Pues, nada, yo creo que una vez ya he explicado esto, podemos pasar ahora a ruegos y preguntas, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? A ver, por el chat hay quien ya ha ido escribiendo. Sí, es lo que estaba mirando. Sí, Tiago nos comentaba que Calibre está muy bien en la versión web en vez de la aplicación oficial y que nos la recomienda para que hagamos una ojeada porque él ya se estuvo peleando. Pirriboy nos pregunta ¿cómo se llama el contenedor para ver ficheros duplicados? Sí, FDub, creo que se llama, espera que lo compruebo para que vean las veces que lo he utilizado, ¿eh? DupeGuru, hay dos, bueno, FFDub es un también, espera, vamos a entrar aquí en la terminal, un segundito, vale, esto es la terminal, también tenemos FFDub, no, aquí no, ah, que no estoy conectado, espera. No estás compartiendo, ¿no? ¿No estoy compartiendo? ¿No se ve? Ay, no estoy compartiendo, claro, 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 se está grabando pero no estoy compartiendo, espera, perdón. perdón. ¿Has parado para compartirlo? Claro, 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 Vale, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Entonces, teníamos FF, ¿no estaba? ¿Era FFDub? No, pues entonces FFDub, este comando está disponible, entonces, a través del, del NerdTools, si no me recuerdo. Sí, del NerdTools está, está, está incluido. Sí, exactamente, que es un software que hace, que se sirve precisamente para buscar duplicados y tal, por línea de comando. Esto de aquí, el DubeGuru es un software que hace lo mismo, pero con interfaz gráfica. no es el único que hay, hay otros también. Uno que empezaba por W, que jamás me acuerdo de cómo se llama. W, que sí. Tiene un nombre súper raro. Por cierto, Imchi, Imich, está ya disponible a través de interfaz, o sea, con plantilla y tal, que este ya lo probaremos. Pues no me acuerdo cómo se llama, se llama Wikich o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues eso. Más cosas. Vale. Tiago volví a decir, por favor, habrá vídeos, sí, subiremos, todo eso, que ya que tarde. La barra de los usuarios de Discord, ah, vale, eso estábamos para ocultar participantes. Vale. Vale, nos preguntaba si usamos AdWord. No. Yo personalmente usé durante un tiempo Pichol, pero dejé de utilizarlo. Yo también. Y AdWord, intenté darle un tiento a AdWord, en sustitución de Pichol, y lo único que hizo fue convencerme de que no me fuese de Pichol, que AdWord, muchos decían que era más sencillo, pero a mí me parecía bastante tosco, que había muchísima más documentación e información de Pichol que no de AdWord. y la verdad es que con AdWord me peleé y no conseguía los mismos resultados. Tal vez porque no dediqué el mismo tiempo. No digo que no, pero dejé de utilizarlo al final porque lo único que me interesaba, que era bloquear en dispositivos móviles todo el tema de los anuncios de YouTube y demás, eso nunca se ha podido hacer, y al final lo mandé a la mierda. Hablando... Yo también. Yo utilizo bloqueo de publicidad por objetos, utilizando el correspondiente AdBlock o UBlockOrigin en el navegador y arreando. Le dije que comenta que se puso hace poco el Jellyseer, la versión de Jellyfines, de Overseer, lo que había comentado yo. Está súper bien, la verdad es que es súper cómodo. Carlos pregunta... Yo he llegado tarde... Esto lo vamos a subir, ¿vale? CJMP. Lo subiremos al canal de YouTube. Lo de arriba del bucanero es todo lo que sería... Es una carpeta donde está todo lo que sería... Sonar, radar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el stack completo. Ya le pega, ya le pega. A ver, Daniel Calviño. Sería interesante, ya fuera de YouTube, si alguien más quiere enseñar lo que tiene. Bueno, lo que podríamos hacer, Carpe, si te parece, es cuando acabemos un poco las preguntas, podemos parar la grabación y podemos... O podemos parar la... ¿Vamos a subir los comentarios? No, ¿no? No, los comentarios... Pararíamos... No, los comentarios, sí. Esta parte lo subimos y ahora nos despedimos y luego si la gente quiere compartir lo suyo y tal, ahora pararemos la grabación, si te parece. Vale. Sí. Sí, podemos así enseñar fuera de cámaras. Podemos enseñar algo más. Claro. Vale. Vale, el DP Guru. Nos daba las gracias, Piri Boy. Interesante, sí. Hay quien apoya la emoción. El pelo. Sezrael, ¿qué tal? Tú con las ISOs de Linux en tu primer servidor, ¿cómo mandas con Sonar o Radar las ISOs a la biblioteca sin utilizar hardlinks? Pues es que de hecho lo hace automáticamente, yo solo le tengo que configurar la carpeta de destino y el servicio bien implícito en la aplicación. Tú puedes marcar si quieres que te lo haga con hardlinks, yo lo dejé desmarcado y entonces lo que hace es hacerme una copia directamente. Ahora, si podemos enseñarlo, luego pues mostraremos un poquito. He visto que Ezra tenías los Shares como modo Only, pero en uno de vuestros tutos de YouTube decía que estaba obsoleta esa opción. Bueno, ¿es correcto? Sí. Creo recordar, Carpe, que fuiste tú. Sí, es correcto. El que lo dijo. Está en la wiki de Unraid. Es una opción que es Legacy. Supongo que antes Prefer funcionaba de forma distinta. A efectos prácticos no hay diferencia entre Prefer y Only. Porque Prefer también va a grabar las cosas en el pool y lo va a dejar ahí. Luego, en lugar de Only, puedes poner Prefer y ya está. De hecho, yo leí que los developers comentaban en el foro que esa opción desaparecía con el tiempo. Pero bueno, eso hace muchos meses y sigue ahí todavía. ¿Sabes qué te quiero decir? Igual estamos aquí en 2038 y si no nos hemos cargado el planeta para entonces, está todavía puesta. Ojo, no es bien exacto. Es decir, Prefer lo que hacía era, lo copia todo en el almacenamiento caché si hay espacio. En caso de que no haya espacio, se van a la RAI. Lo cual difiere con la opción Solo. Porque la opción Solo es, lo copia tengas espacio o no. Y si no tienes espacio, te jodes. Y eso va a petar. Entonces, en mi caso, la opción Solo sigue siendo la única que quiero. Porque yo prefiero que me pete el disco porque no cabe. A que en cierto momento, que ya sabemos que montamos un RAI y nos olvidamos de él. No vea que me estoy quedando sin almacenamiento y se me empieza a desperdigar toda la información por el RAI. Entonces, no sé si lo acabarán quitando. Pero esa diferencia, para mí, marca la diferencia. Veremos. Veremos. El día que lo quites, a mí me hace el Arakiri. Bueno, me lo hago yo. Tiago pregunta que para bloquear publicidad en el móvil, que ha contratado YouTube Premium, bla, bla, etc. Sí. Para bloquear publicidad en el móvil, depende. Si tienes iPhone, te comes los mocos. Porque iPhone, como siempre, no te permite instalar aplicaciones de fuera de la tienda. Salvo que hagas el jailbreak y todas las historias. Y ese fue uno de los motivos por los que me fui corriendo de Apple y ya no miré para atrás. ¿Yo para bloquear publicidad? Pues mira, hasta hace poco tiempo, para YouTube en concreto, había una... ¿Cómo se llamaba? Había una aplicación de Android que se llamaba Bancet. YouTube Bancet. Que, bueno, pues incluía, entre otras cosas, bloqueo de publicidad. Y además incluía SponsorBlog. Que a día de hoy... Corremos el riesgo de que nos cabe en el vídeo. Ya, también es verdad. Le dije. Ahí tienes razón. Tienes toda la razón. Bueno, la respuesta a tu pregunta es... ¿Cuál uso yo? Espera que lo miro, no me acuerdo. New Pipe. Ya está. New Pipe. Es decir, utilizar programas alternativos que no son oficiales de YouTube. Ahí lo dejamos. Ecléctic pregunta, ¿qué opinión tiene de Cloudfire Tunnel junto con... Yo no utilizo ni NMP ni Cloudfire. Así que... Teníamos un usuario... Oscar, te silencio. Gracias. Iba a hacerlo. Sí, tranquila. Soy de gatillo rápido. De hecho, teníamos un usuario... Bueno, teníamos no. Sigue existiendo un usuario, Diego Oliva, que le iba a través de Cloudflare y en principio todo bien. Es decir, Cloudflare lo podéis utilizar con NMP sin ningún problema. Sin ningún problema. De hecho, creo que tenía algún manual que hizo de Cloudflare tampoco hace tantos meses. Sí, hace poco lo hizo. Sí, sí. Lo que lo hice. Sí, sí. Correcto. Todo para aquellos que no... Exacto. Que no estéis muy ubicados en Discord. Lo bueno que tenemos es que lo tenemos todo bien separadito, ordenadito. Tenéis unos canales que se llaman Notas, Repositorios y demás. Siempre os invitamos a que os paséis por allí porque allí está todo. ¿Vale? Todo lo que teníamos en Telegram lo migramos para que tengáis todas las notas. A ver, Oscar. A ver, que le he silenciado. No, pero... Pero... Está así. Aislado. Sí, no, no. Pero estaba otra vez. Se había quitado el micro. Otra vez. Bueno. Lo he aislado. El día que quiera hablar que ella levante la mano. Pues eso. Que tenéis allí toda la documentación que vamos haciendo o que otros compañeros de manera desinteresada en sus blogs o lo que sea también comparten. Pues también se lo compartimos. ¿Vale? Y lo tenéis todo allí puestecito. Lo has silenciado tú. Pues mira que bien. Gracias, Leice. Yo creo que le he dado a aislar temporalmente a Oscar. Y lo próximo ya lo expulsamos para que no ha agarrito. Oscar, si nos estás oyendo, no le pongas el micro. Pirri Boy como reproductor YouTube este. Sí, ese es el que tú has puesto ahí. Pirri Boy es solamente compatible con televisiones con Android TV o con Android TV exclusivamente. Entonces ese, por ejemplo, que yo tengo en el Fire TV. Tengo puesto ese. Pero ese en el móvil no lo puedes utilizar. Nuestro amigo Traza nos recomendaba Brave con motor Cramion para el tema de bloquear. Sí, pero esto solo funciona en ordenadores. Yo, por ejemplo, si quiero quitarle los anuncios en el tablet a mi hijo, pues estoy jodido. Porque cuando se mete en aplicaciones o se mete directamente en la aplicación de YouTube o juegos, esos anuncios que son tediosos y son horribles para un niño que reciba tanto input, por ejemplo, yo no he tenido nunca manera fácil de quitárselos. Sabes que en el Firefox de Android tiene su blog origin, ¿no? Sí, pero eso es en el navegador. Si yo abro directamente una aplicación... Ah, no, una aplicación no, no, una aplicación no. Claro, es que al niño no le voy a decir, tiene cinco años, no le digo, escribe YouTube en el... Claro, él se mira YouTube Kids, pero ahí le aparecen todos los anuncios de todo. Ya, pues, new vibe. Bueno. Exacto, bueno. Bueno, ya sabe lo que es un anuncio y los pasa. Quiere decir, ha aprendido, ha aprendido, tiene un buen maestro. Vale, a ver, el Pelos pregunta para ti. También he visto que tienes un pool de backup para diferentes backups de portátil de otro servidor y del mismo servidor. ¿De qué pueden ser esos backups si ya tienes los archivos originales en el servidor? A ver, en realidad no, no hago backups de ordenadores. Como habéis podido ver, yo tengo dos servidores de un write en producción. Entonces, en ese pool de backups que tengo en el que está 24-7, tengo dos shares creados, uno donde copio, donde hago todas las copias del propio servidor, que es el app data de ese mismo servidor, y lo mismo del otro servidor, todo en ese pool. Y luego ese pool me hace una copia directamente en la nube, de tal manera que tengo una copia. Me gustaría, obviamente, poder tener dos copias descentralizadas de ambos servidores, es decir, copiar en un servidor lo del otro y en el otro lo del uno, y luego a internet, pero por un tema ya de discos y demás, pues no lo tengo así, pero igualmente lo tengo un poco descentralizado, es decir, hago una copia en discos, que mi app data está respaldado cada día, yo hago copias cada día por la noche, y además eso luego lo repercuto, lo subo a la nube, de tal manera que si se me fuera también el servidor a la mierda, pues tengo una segunda opción. Bueno, no es un 3-2-1 del que siempre hablamos, pero creo que para, en mi caso, es más que suficiente, tal como lo tengo. Vale, se vuelve a hablar de NewPipe, de YouTube, pues otro que me va a dar atrás, vale. Lo de Daniel Calvino, que ya pone que tiene que ser fuera de tal, lo leeremos si os parece luego. YouTube Premium, ¿qué placa va a ser? Sí, YouTube, estamos promocionando YouTube Premium. ¿Qué placa uso para el Xeon 2630? Pues he llegado a utilizar hasta tres placas distintas. La primera era una Juan Anzi Dual CPU, que me fue muy bien hasta que dejé el sistema Dual CPU, y en la actualidad utilizo dos placas Juan Anzi también, chinas, o sea, compradas en AliExpress, a través de AliExpress Plaza, para que te lleguen en tres días, que son también de la marca Juan Anzi. En este caso, os digo los modelos, os los puedo decir. Si le clico aquí en la placa base, la primera es una X99 BD4, que esta es una placa, bueno, buscadlo, os lo dejo, si queréis os lo escribo. No tiene mayor misterio. Es una X99 BD4, y en el otro servidor estoy utilizando, donde tengo la línea de la placa base, aquí, una Juan Anzi X99 QD4. Utilizo estos dos modelos. ¿Por qué dos modelos diferentes y no el mismo? Porque realmente, por un tema de ahorro de costes, quiere decir, una de estas placas, no recuerdo cuál de ellas es, creo que la QD4, monta dos NVMES, pero solo tiene un slot de PCI Express por 16. Entonces, en esta placa, me venía como anillo al dedo, porque montaré, que es lo que voy a hacer próximamente, montar ese RAID 1 de los dos NVMES, y solo tengo una tarjeta SAS. No tengo tarjetas gráficas, no tengo nada más que vaya por 16, a PCI Express. Por lo tanto, y esa placa, la QD4, creo que estaba sobre los 75 euros. Por lo tanto, es un precio bastante, bueno, creo que ahora ronda ese precio, yo cuando la compré, creo que me costó 80 y algo. Está bastante bien, porque por ese precio, la placa donde le puedes meter cualquier V3, V4, con dos puertos NVMe, eso no lo vais a encontrar prácticamente en ninguna otra placa china, porque en muchas de ellas, vais a encontrar que un slot es NVMe, y el otro es NGFF, que le llaman, que básicamente es SATA, o sea, es un M2 SATA, y vais a tener, y si queréis hacer un RAID 1, por ejemplo, de discos caché M2, vais a tener que poner un NVMe, y un SATA, trabajando a la par. Entonces, a mí eso, pues bueno, puede convencer más o menos. Entonces, esa QD4 está muy bien. Y la BD4 la compré básicamente, porque el servidor donde tengo Plex, sí que tiene una tarjeta gráfica, que está puesta como pass-through al docker de Plex, para que pueda transcodificar todas las ISOs de Linux. De tal manera, que no me valía la QD4. En ese caso, pues me compré la BD4, que sí que monta dos, creo que tenía solo dos, de PCI Express x 16, pero que era todo lo que yo necesitaba. Veréis que hay placas, por un poco más de dinero, de 140 euros o así, o 130 y algo, que ya montan incluso tres PCI Express x 16. Dependiendo de vuestras necesidades, pues podéis ir a por una o a por otra. Por defecto, a mí, Juan Anzi, las tres que he tenido me han funcionado de maravilla. Y de hecho, me siguen funcionando de maravilla. Es verdad que no tendrán, a lo mejor, la conectividad de todas, a nivel de INMI o de más, pero tienen INMI. Parece mentira, pero tienen ciertos datos, los puedes recolectar. Y la verdad es que no he tenido ningún problema, ni con discos SES, ni con discos SATA, ni con nada. O sea, todo me ha funcionado. Así que, el que quiera aventurarse, es una opción a tener en cuenta. Vale. ¿Algo más? Bueno, Daniel Calvino acaba de hacer otra pregunta. ¿Merece la pena dar el salto de cajas para PC a rack? Estoy al límite de discos en los dos servers y me va a tocar ampliar. Pues, yo creo que aquí la respuesta es, depende. Si estás ya con límite de discos en los servidores y tienes espacio suficiente para montar un rack, pues... Recordad que siempre lo hemos dicho, cajas de rack ruidosas. Sí. Vale. Por el formato de forma que tienen de más, suelen ser cajas ruidosas. Grandes. Excesivamente, tal vez, grandes para muchas ubicaciones. Y de ventilación compleja. No vale ponerlas en cualquier lado. Necesitas una ventilación mínima. Dependiendo de cuántos discos estás montando en tu caja y cuántos quieras montar, existen opciones de torres grandes, pero en formato torre, no caja de tipo rack, que te permiten hasta 18 discos, si no recuerdo mal. ¿No, Carpe? La Fractal. La Fractal hasta 18 a tope, a full, sí. O sea que antes de irte a una caja de server, a lo mejor tienes otras opciones. Que no sé lo que montas, pero valóralo. No obstante, sí que es cierto que a nivel de coste y demás, pues, por los precios por los que se pueden encontrar cajas como la Unicatch, ¿no? o servidores ya prehechos tipo los de LR720 y tal, pues, si tienes espacio, yo creo que, si tienes espacio físico para montar un rack, lo tienes en un lugar que no moleste el ruido de los ventiladores de los racks, de un garaje o algo así, y necesitas más espacio de discos y tal, el rack yo creo que es una muy buena idea personalmente. Ahora, no es para todo el mundo tampoco. Ahí ya depende de cada uno. de nada, Daniel, pues, yo creo que ya estamos, ¿no? Si alguien quiere preguntar alguna otra cosa y si no cortaremos ya la grabación. Vale, perfecto. Pues nada, chicos, voy a cortar la grabación ahora, ¿de acuerdo? Abriremos micros para los que queráis hablar o comentar cosas o enseñar vosotros vuestro setup, pero esto será fuera de cámara. ¿Vale? Así que, nada, un saludo a todos y, pues, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!